Acá en todo lo que es el Inta Villegas, un Inta Villegas que tiene una superficie muy muy grande El otro día estaba mirando un poco el área de influencia de nuestra experimental Y bueno, la superficie es igual a, en términos de superficie, convengamos, igual a Holanda, viste, así que Tenemos un pequeño partido, ¿no? Sí, o sea Una pequeña jurisdicción Sí, jurisdicción Y bueno, esa jurisdicción, Horacio, hay distintos ambientes, ¿no? No es todo igual, porque vos pensás que va desde Lincoln hasta Saliqueló, pasando por Pehuajó, Trenqueláucan, viste Y no todo es separable para cultivos, ¿no? Hay ambientes que se dominan ganaderos Hay ambientes que a través de la soja eran ambientes ganaderos y se incorporaron a O sea, eran ambientes ganaderos que a través de la soja, el glifosato se pudieron trabajar para esta leginosa Ambientes que son de riesgo, ¿no? En muchos casos Pero bueno, yo lo que quería hablar un poco de estos ambientes ganaderos que en la región pampeana suman muchas hectáreas Y que nosotros venimos trabajando a nivel de INTA hace bastante tiempo Hay trabajos acá en Tejedor, de gente del Instituto de Suelos, el Ingeniero Casas Donde estos suelos, uno de los problemas que tiene, bueno, el riesgo de anegamiento, ¿no? Y bueno, la presencia de sales, de distintos tipos de sales, donde el sodio es una de ellas Y hoy, desde... yo te diría que desde el 2001 para acá Estos ambientes deprimidos son más riesgosos Yo por lo menos la experiencia que tengo de la zona de Nueva de Julio Que tradicionalmente el productor allá sembraba agropiro en estos suelos Y hoy es muy poca gente que siembra esta gramínea adaptada El agropiro es la especie que, digamos, el último eslabón, ¿no? La última opción que tiene el productor para utilizar con un forraje de mediana calidad A estos suelos Pero es alófita, o sea, fuma agua, sal, digamos Claro, por eso, el agropiro y el merilotus, como leguminosa Son las dos especies más tolerantes a estas condiciones A la salta Por supuesto que hay un gradiente, no son todos estos ambientes, no son todos iguales Yo estoy medio generalizando Pero, ¿qué pasa? Yo digo, el 2001 para acá, el clima es como que ha cambiado Y salvo los casos que el productor tenga alguna canalización Que le permita sacar el excedente rápidamente Estos ambientes terminan cada dos o tres años bajo el agua Entonces, ¿qué pasa? Un productor que siembra un agropiro Hace las labores, gasta en combustible, semillas, fertilizantes Y pensá que el agropiro se siembra 25, 30 kilos de semillas Y no es barato Para que al segundo año termine bajo el agua Bueno, es todo un tema Bueno, vos vas para aquel lado Yo le contaba a la gente, ¿no? Le contaba al público Tejedor ha vuelto otra vez a ingresar mucha cantidad de agua A los bajos que históricamente tuvo Agua que no, digamos así, no ha precipitado Es agua que está viniendo de la zona de Lincoln De la zona de Vallauca De aquel lado está viniendo, ¿no? No, es un poco esto la cuestión, ¿no? Está bien, bueno, ese es el otro tema Que no solo, como decís vos Bueno, acá hemos tenido problemas de la zona de la Picasa también Exactamente Bueno, entonces, ¿cuál es el criterio que, por lo menos de mi punto de vista Uno debería tener? Es el de hacer un manejo por ahora oportunista Es decir, bueno, este año las condiciones están No tienen agua Las perspectivas, yo creo que hay que mirar Siempre hay que mirar las perspectivas O sea, los pronósticos Aunque no son exactos Porque no son para Villegas Ni para el campo de uno Yo creo que son importantes En cuanto a, bueno, un año neutro Bueno, un año neutro sabemos que no va a haber excesos de agua Salvo que se dé que Se dé que Por alguna casualidad Entre algún frente y descargue mucha agua Pero normalmente el año neutro Y menos el año niña Estos ambientes van a estar bajo el agua Héctor, jugamos Perdón, jugamos ahí con Ver a ver si sobre la fecha de siembra Nos cae determinada cantidad de agua Porque digo, debajo tenemos agua El problema es cómo implantamos el cultivo, ¿no? Por eso El tema es cómo implantarlo y qué implantar Y qué En el caso personal hemos tenido con unos colegas Experiencias con Sorgo Vos sabés que un poco mirando la bibliografía vieja Hubo un viejo profesor de la Facultad de Agronomía Jorge Molina Que trabajó acá en la zona de Anderson, Pirovano En todos los ambientes bajos Junto con el CREA Te estoy hablando de la década del 60 Y él trabajaba con Bueno, el CREA nace en el fondo Sí, exacto Sí, estaba Pablo Arí Él empezó a trabajar con el maíz de Guinea Exacto Recordemos a la audiencia que el maíz de Guinea Es un sorgo No sé por qué le dicen maíz de Guinea Que es el sorgo con el que hacen las escobas Para que la gente lo entienda con más Bueno, es una especie Dentro de los sorgos hay especies que se adaptan Muy bien a estos ambientes O sea, no todos se adaptan Bueno, nosotros empezamos a trabajar Que son ambientes que Muchas veces hay pelo de chancho En otros hay Los que son un poquito mejor hay gramón Este Hay otras Salicornia Bueno Estos ambientes Un poco el secreto de estos ambientes Es que tienen que tener cobertura Si uno los quiere mejorar Tiene la posibilidad de mejorar Hay que hacer cobertura ¿Por qué? Porque la cobertura lo que hace Es que mantiene el suelo húmedo y frío No dice Beto, creo que el poncho Exactamente ¿Por qué? Porque si el suelo está desnudo El suelo se calienta Y empieza a secarse Y por un efecto que se llama capilaridad La humedad que está abajo empieza a subir Es como que se empieza a chupar Y con esa subida del agua de abajo Empieza a arrastrar las sales Por eso en la época seca Uno ve esos suelos blancos Porque es la sal Normalmente está desnuda Y entonces Ahí el tema se agrava Entonces lo primero Es hacer algún tipo de cobertura Que puede ser natural Dejar venir la vegetación Y por supuesto Que estos suelos hay que Lo que primero debería hacer Es ver el pH Hacer un análisis mínimo De las condiciones de suelo Porque yo hemos medido A la zona 9 de julio pH 10 La audiencia Para que entiendan Lo que es el pH 10 El pH mide la alcalinidad De un suelo El pH normal, neutro, deseable Para un suelo sería 7 Bueno, después para arriba 8, 9, 10 Es un suelo con problemas De alcalinidad normalmente Pero recordemos que La escala del pH Es una escala logarítmica Claro Y ahí el fondo El problema de todo esto Es que nos está quemando La plántula Nos está quemando La planta Poca especie vive Digamos así En esa condición Por eso, exactamente La escala esta Es logarítmica ¿Qué quiere decir? Que si el pH deseable Es 7 Y nosotros tenemos Un pH 8 Ese suelo Está 10 veces peor Que los deseables Digamos Y si tiene 9 Está 100 veces O sea, no es un punto Y bueno Y así sucesivamente Bueno, primero Habría que tener eso Para ver Hasta dónde conviene Meter algún peso ahí Nosotros hemos hecho Experiencia En suelo de 9 Julio Que técnicamente Son suelos Taptonátricos Que acá hay Creo que tengo entendido En la zona norte Del partido Y el secreto Es hacer cobertura Las coberturas Pueden ser naturales Que dejar venir La vegetación Y hay sorgos Que después La semana que viene Los vamos a comentar Hay sorgos Que tiene INTA Y estamos evaluando otros Que la idea Es implantar Un cultivo Para Tener algo de forraje Pero para empezar A generar cobertura De materia orgánica Ese es el secreto De esos suelos Que Uno podría empezar A mejorar Después Si uno tiene La posibilidad De sacar el agua Si llega A llover mucho Bueno, uno después Puede pensar En implantar Una pastura O un agropino Pero si Tiene estos ambientes Que tienen problemas Madesales El secreto Es Hacer cobertura Seguramente Va a necesitar Un pequeño Una pequeña remoción Porque normalmente Son ambientes Compactados Pisoteados Un disco Muy liviano Como para emparejar Y bueno Hay sorgos Como el Nosotros hemos probado El silero INTA PEMAN Bueno El mismo maíz de guinea Y la idea Sería No talar Comer ese sorgo Y dejar los palitos No Un poco con la filosofía De aquel profesor De la facultad Molina Él decía Que el productor Debería Sembrar Un maíz Él decía Un maíz de guinea Y comer El 60% Aproximadamente Que quede Un 40% De rastrojo Que ese rastrojo Hace cobertura Aporta materia orgánica Que es el problema Que tiene Enfría el suelo Evita Enfría el suelo Y ahí se empezaría A mejorar Pero repito Síntesis El secreto Está en La toma De decisiones Adecuadas Lo primero Es consultar A un colega Un profesional O venir al INTA Y tener un análisis De suelo Hacerlo Lo más sectorizado posible Porque son ambientes De mucha variabilidad No son ambientes parejos Y ver lo que predomina A veces se entrelazan El gramón Con el pelo de chancho Bueno Hay salicones Bueno Hay muchas especies Héctor Dos cositas Una El gramón Primero Fertilizado Puede llegar A producir pasto Que uno se admiraría A veces ¿No? Porque a ver Uno está acostumbrado Digamos Cuando uno Ve todo grande Ve todo magnánimo Mira soja Pero digo Estamos hablando De condiciones De suelo Que en el Partido de Villegas Hay muchas En el norte ¿No? La otra cosa Que quería decir El norte El Partido de Villegas Por lo menos El 30% del Partido de Villegas Casi te diría De peritas para arriba Todo lo que es la zona Ya extrema Del norte del Partido de Villegas Y yendo para el lado de Medellín Hay mucha cantidad De estos suelos Que digo A ver Es tierra que Está pagando impuesto Está ahí Y digo Habría que darle una utilidad ¿No es cierto? No, no Coincido plenamente Por eso Y acá Y llega En la región Yo la semana que viene Te voy a traer Algunos datos De los millones de hectáreas Que hay En la región pampeana Tierra que se la podía llegar A producir en carne Que hoy La carne A ver Estaba mirando hoy Ayer estaba mirando 86 pesos Un kilo liviano A ver Un entrepesado 85 pesos Digo Está para empezar A mirar el numerito Y decir No tenés a tierra de gusto ¿No? No, no Y la ganadería La cría está en ese ambiente Exactamente Está ahí No, yo Un poco para terminar La recomendación Es esta Estudiarlo con un colega Porque son decisiones Que igual Si se quiere Se puede empezar A trabajar ahora Reitero Cada ambiente Es particular Pero El secreto De esto Si se quiere mejorar Es Usar especies adaptadas Yo después te voy a traer Yo hace En el 2010 Hubo un congreso Interesante Que En Córdoba De la red argentina De salinidad Y Hubo un colega De la facultad De El litoral Pensiero Creo que se llama Que mostró La cantidad De especies O sea Naturales Que no Todavía no han sido Domesticadas Tanto en gramíneas Como en leguminosas Que habría que trabajar Y que se adaptan A estos ambientes O sea Falta investigación Digamos En adaptar En domesticar Nosotros La única especie Que no la domesticamos Nosotros ¿Sabes cuál es? Que es nuestra La cebadilla Criolla Criolla Después del resto Son todas plantas Que han sido Introducidas La cebadilla Criolla O también llamada Cebadilla Australiana La domesticaron Los australianos Pero es nuestra Bueno Este técnico De la universidad Del litoral Creo que está En Santa Fe Tiene ahí Un listado De especies Que se adaptan A estos ambientes Que se podrían Domesticar Para multiplicar La producción En estos ambientes Que suman Muchas sectarias Así que la semana Que viene Si te parece Horacio Seguimos con este tema Te voy a pasar Un chivo ¿Te puedo pasar Un chivo? Por supuesto Por favor Mañana 20 horas En la biblioteca De Villegas Va a haber una charla Sobre la juntada De maíz Bueno Ahí vamos a estar Este Dejamos la incógnita Dejamos la incógnita Este Me contaste el tema Dejamos la incógnita Bueno Pero hay que darle difusión Bueno Le vamos a dar difusión Este Contame rápido En dos minutos Vos sabés que el maíz Estamos excedidos Hasta el maíz Hasta la década del 50 Se juntaba a mano Se cosechaba a mano No había máquina Era todo un fenómeno social Donde la gente Lo cosechaba a mano Con una bolsa Colgada al cinto Sí Con una bolsa La maleta Y bueno Se hacían las trojes Bueno Yo mañana Gracias a Bueno A la biblioteca Y a la comisión de historia Vamos a hablar Un poquito de eso Y pasar un video Con Filmaciones De época De cómo era la juntada Y testimonios De gente Que trabajó En esas condiciones Durísimas Porque pensar que estaban Vivían en el lote De abril a julio Incluso familias Para cosechar el maíz Que se sembran Incluso muchas Más millones de hectáreas Que ahora Bueno Va a hablar Quien les habla Exactamente Tengo la La suerte Que la biblioteca Me posibilitó Compartir esto Recordanos el horario Entonces Mañana en la biblioteca De Villegas A las 20 horas 20 horas Bueno Vamos a estar por ahí Esto te lo prometo Públicamente Esta vez no vamos a fallar Vamos a estar Bueno Lo dejamos Lo dejamos ahí Estamos dialogando Con el ingeniero Héctor Carta Con el Director de la Estación Experimental De Intergeneral Villegas Que aparte de esto Nos va a oficiar De victoriador Mañana Si si Porque yo tengo Mi corazón repartido Entre la agronomía Y la historia Y bueno Y este tema Junta las dos cosas Perdón perdón No deja fuera el periodismo Ah bueno Si también El ingeniero Héctor Carta Una vez más En Hablemos de campo Nosotros seguimos Esta siembra de segunda De Cal Puede hacer de tu campo Y más taquillero del año Porque rendimientos inesperados Son resultados de película Elegí la alternativa Más rentable Para tus siembras de segunda Estreno en tus centros De servicio Monsanto Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria Ruta Nacional 188 Kilómetro 362-200 Teléfono 033-388-423-111 Y 423-222 General Villegas Buenos Aires Publicidad exclusiva Para la República Argentina www.pecal.com Abrecú.com Abrecú.com Una joya para mí Es el sabor De tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Quediéndome preso Estoy convencido Que tus ojos brillan De verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana con suerte Bien, estamos ya con el tiempo excedido Lo cierto que en este Hablemos de Campo Nos estamos retirando